Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, Excel del monólogo de Andrew Piper y vamos con el vídeo. Tapa blanda, tapa dura, sobrecubierta, tiene, os lo diré ahora, 364 páginas y bueno, lo que nos cuenta la premisa del libro es que un profesor experto en demonología o por lo menos en literatura demoníaca, al cual le encanta el paraíso maldito, paraíso perdido de Milton, de repente ve como un día le visita una mujer extraña que le dice que tiene que ir a un sitio para que les ayude en una investigación ya que es de su competencia. Decide viajar con su hija a este sitio y verá la imagen de un supuesto poseído, la que grabará en vídeo y a partir de aquí se desarrollará una serie de acontecimientos y es un libro que me ha encantado, que desde un principio no sabes qué va a pasar, si es que se está volviendo loco o demente o si realmente le está pasando todo esto, la verdad es que no se entiende muy bien qué está ocurriendo, qué quiere el demonio de él, si es que realmente existe pero bueno, es un libro que si os encanta el telor y el thriller psicológico os lo recomiendo, es muy fácil de leer además los capítulos no son excesivamente largos, se leen nada y la ambientación está genial, así que os lo recomiendo y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.